Si pudiésemos hacer un resumen sobre el estado emocional de Pedro Sánchez en RTVE, el resumen que podríamos hacer es de frialdad emocional. Una entrevista muy calculada, muy impostada, racionalmente medida, donde Pedro Sánchez actúa de acuerdo a un papel, de acuerdo a un rol, extremadamente medido y racionalizado, hasta incluso en la estética del audio de su micrófono. Pero en este vídeo te voy a hablar de cómo esa frialdad se ha trasladado a los contenidos en un fragmento, cuando habla de las relaciones con Israel, en el que podría haber conectado con las emociones, pero sin embargo eligió el camino del discurso previamente definido de una manera extremadamente calculada. Verás a través del vídeo en qué momento se puede delatar a Pedro Sánchez y cuáles son las pistas y los rastros que deja cuando dice la cosa y realmente no las siente. Lo vamos a ver todo en este vídeo. Venga. Sí, lo que vamos a analizar en este vídeo es el fragmento de la entrevista en el que tratan el tema de Gaza, de la relación con Israel y de muchas más cosas. Aquí entra en una incongruencia emocional en la que muestra toda su frialdad, que también podríamos deducir de otros gestos no verbales a lo largo de la entrevista, pero para eso dejaré un vídeo aparte. Aquí nos vamos a centrar en esa frialdad emocional que trasuda y podemos extraer del contenido de sus palabras más que de sus gestos. Mira, vamos allá. Iniciamos. Presidente, que acaba de regresar de Israel y de los territorios ocupados. ¿Cuál es el estado de las relaciones diplomáticas de España con Israel? Correcta. Y mire, le diré, los países amigos también tenemos que decirnos las cosas. Dice correcta. Y esa misma mañana, la embajadora de Israel en España ha sido llamada a Israel, ha sido convocada precisamente con un comunicado por parte de Israel en el que decía que se sentía muy molesto por precisamente estas declaraciones. Tal vez por considerar incluso Israel como estado amigo. Y ya sabes que Pedro Sánchez cuando dice una cosa normalmente está insinuando lo contrario. La realidad y la verdad están en lo contrario. Dice amigo, por tanto, no lo son. Y demostración de ello, unas horas después, unos minutos después de esta entrevista, Israel llama y retira a su embajadora de España en Madrid. Pero seguimos. ¿De verdad? Mira esta mueca. También tenemos que decirnos las cosas, ¿de verdad? ¿Ha visto esa mueca? Esa mueca la hace cuando no está conectado realmente, emocionalmente, con lo que está diciendo. ¿Vale? Esa mueca de... De hecho, es una mueca que todos hacemos cuando las cosas se tuercen, cuando la realidad no nos convence, ¿vale? Ahí le sale un microgesto. Ese microgesto es muy interesante porque haces muy poco. Con el tiempo, Pedro Sánchez ha ido afinando, perfeccionando su eficacia a la hora de lanzar mensajes que no siente. Lanzar mensaje y decir lo que conviene por encima de aquello que cree o aquello que realmente siente. De hecho, creo que ha llegado a un momento en el que está ya totalmente desconectado de lo que siente realmente. No tiene acceso a ello y simplemente lo que hace es decir las cosas que convienen y creerse esas cosas que convienen hasta el punto, hasta el extremo de olvidar y desconectar todo lo demás. De ni siquiera considerarlo. Es algo, esto, que podría dar fe a todas esas personas que dicen que Pedro Sánchez es un psicópata. Porque los psicópatas, cuando entran en su delirio de desconexión de la realidad, precisamente es cuando se creen sus propias mentiras, las repiten una y otra vez hasta creérsela. Pero ese microgesto delata de que hay algo con el que Pedro Sánchez no está realmente convencido. Y otra señal que te dice, y otra señal que nos da al respecto es cuando dice también. La palabra también se suele utilizar cuando se presupone que hay algo previo que se ha dicho, pero que en este caso no se ha dicho, pero él lo está pensando. Y que es ese también. También tenemos que decirnos las cosas entre los estados amigos. Fíjate, te lo vuelvo a poner. Mire, los países amigos también tenemos que decirnos las cosas de verdad. También tenemos que decirnos las cosas de verdad. Amigos, es que no lo somos y de verdad es cuando no es verdad. Por eso utiliza ese también y por eso hace esta mueca. Fíjate cómo pierde la mirada hacia el vacío. La trata de reconectar y seguimos. Nosotros hemos dicho desde el primer momento que lo que hizo Hamas en Israel es absolutamente deleznable. Esa es otra demostración de lo impostado que es su discurso y lo poco conectado que está realmente con aquello que está diciendo. Que no siente realmente eso. ¿Por qué? Porque no utiliza una terminología emocional. Lo que ha hecho Hamas en Israel es deleznable. Deleznable es una terminología racional. Es como decir condenable. Por tanto, implica un razonamiento a través del cual se llega a un juicio. Cosa que es muy distinta del haber dicho, por ejemplo, podría haber dicho, ha sido tremendo, ha sido dishumano, ha sido vil, ha sido vergonzoso, ha sido cruel. No, él no utiliza una terminología emocional. Utiliza una terminología racional. Y esto, ¿cuándo se hace? Se hace cuando una persona construye un discurso racionalizado para eludir las emociones. Bien, seguimos. Yo les cuento una anécdota. En la reunión que tuve con el primer ministro Netanyahu en Israel, tuve que visionar durante 20 minutos atentados y crímenes de Hamas en Israel. Les puedo garantizar que fue absolutamente, en fin, muy triste, fue muy duro ver las imágenes que nos puso el gobierno israelí sobre esos atentados. Y cuenta con nuestra condena. Fíjate como, cuando habla de esos 20 minutos, que la verdad que las imágenes son, dicen que son impresionantes. Impresionantes. Parece ser que hay gente que no ha podido llegar a ver todos esos vídeos. Y parece ser que Israel ha propuesto ver todos esos vídeos a todos los invitados que ha tenido a nivel de primeros ministros, ¿no? Y fíjate como él lo cuenta como una anécdota, ¿no? Si realmente le hubiesen impactado esas imágenes, tal como le han impactado a otros mandatarios, no hablaría de esta forma tan sumamente pulcra y aséptica. Se conectaría con algunas emociones. Dice triste porque sabe que es lo que tiene que decir. Te lo vuelvo a poner unos segundos antes. Que fue absolutamente, en fin, muy triste, fue muy duro verlo. Y fíjate como él baja la mirada. Baja la mirada, ¿por qué? Porque no puede decir eso que no siente mirando a la cara a otra persona. No sé si me explico, ¿no? Si yo te estuviera diciendo algo que realmente siento y no tuviera que buscar las palabras para decirlo, ¿vale? Te estaría mirando a los ojos. Pero, ¿cuándo es que una persona te deja de mirar a los ojos y baja la mirada o la levanta? ¿Cuándo miente? ¿Cuándo está buscando las palabras para describir algo? ¿Y cuándo está calculando lo que debe de decir? Si realmente estuviera conectado emocionalmente, su cara cambiaría. Su expresión facial cambiaría. O, en el caso de bajarla, la bajaría debido a esa conexión emocional que viene precisamente de las vísceras, ¿vale? Esas son las personas kinestésicas, como se suelen llamar, ¿vale? Que sienten las emociones en el cuerpo. Pero, claro, al bajar a mirada tendríamos otras referencias del lenguaje no verbal que nos estaría diciendo que realmente está sintiendo esa tristeza. Pero no hay otras señales. Es una bajada como sabiendo que tienes que hacerlo, ¿vale? O para buscar las palabras que considera que es oportuno decir. Seguimos. Las imágenes que nos puso el gobierno israelí sobre esos atentados y cuenta con nuestra condena y nuestra repulsa. También con nuestro compromiso, lo hemos hecho siempre público, de que jamás tiene que liberar a todos los rehenes que ahora mismo están en sus manos en Gaza sin ningún tipo de condiciones y de manera inmediata. Pero con la misma convicción tenemos también que decirle a Israel que tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario. Y con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas que están muriendo, tengo francas dudas de que estén... Antes de las francas dudas. Fíjate cómo cuando habla de los atentados de jamás, habla de una anécdota y de imágenes muy tristes. Pero no hace referencia a niños, no ubica esas imágenes en un contexto, no entra en el detalle. Pero aquí, como sabe que tiene que utilizar el mensaje a su favor, entra a un nivel de detalle mayor. Hablando de niños, hablando de jóvenes... Podría haber dicho que había visto esas imágenes tan crueles de cómo los terroristas degollaban a niños delante de sus padres o violaban a mujeres. Pero no ha querido decir esto. Ha querido ser más específico cuando se ha referido al derecho internacional de Israel en jamás. No a los atentados de jamás en Israel. Por tanto, esta es la demostración de que Pedro Sánchez está siguiendo un guión. Un guión en el que sabe que tiene que meter el dedo en la llaga y entrar más en detalle para poder conectar más con el público en el momento en el que habla de lo que hace Israel en Palestina más de lo que hizo jamás en Israel. Seguimos. Sobre todo de niños y niñas que están muriendo, tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario. Y en segundo lugar... Tengo francas dudas. La verdad que ha sido prudente en ese aspecto. Muy calculado. Es evidente que tenemos que plantear una solución política para acabar con esta crisis. Y esa solución, a mi juicio, pasa por el reconocimiento del Estado palestino. Se habla mucho de la solución de los dos estados. Pero me decía el embajador palestino cuando estuve con él hace unas semanas, en realidad es la solución de un Estado. Porque el otro ya está reconocido por la comunidad internacional. Fíjate que aquí saca otro elemento que es su reunión con el embajador palestino. Por lo tanto, esto es muy interesante porque eso también hace pensar en que Pedro Sánchez está intentando postularse, pasar a la historia, a lo mejor, como aquella persona, un Harry Kissinger, ¿no? Aquella persona que se mete en ese fregado con el fin de arreglarlo. Pero bueno, de momento, está dando la impresión de haberse metido como un elefante en una cacharrería, ¿vale? Pero parece ser que esa es su agenda. ¿Quiere entrar ahí? ¿Quiere ganar protagonismo ahí? Tal vez, como lo ha conseguido entre España y Cataluña, dentro de lo que es su imaginario, el hecho de buscar esa convivencia y resolver todos los problemas gracias a él. Es posible que su manía de protagonismo le esté llevando a buscar un hueco en ese punto con el fin de postularse como el mediador que consiga que ahí haya paz. Desde luego, si lo logra y es capaz de posicionarse ahí, es capaz de venderle a cualquiera ese rol y convencerlo, si lo logra, bueno, veremos a dónde va a llevar, hasta dónde va a llevar esa intención. Por eso lo veríamos en un supuesto futuro, ¿no? Veremos si esto es futurible, palabra que él suele pronunciar. Pero fíjate, fíjate cómo en este fragmento lo que podemos extraer es esa gran frialdad emocional con la que Pedro Sánchez es capaz de mantenerse fiel a su discurso, a lo que tiene previsto, sin un mínimo atisbo o fallo en su manera de comunicar, salvo esa mueca que hace con la boca en ese momento, salvo ese también y salvo ese uso de una terminología extremadamente racionalizada, que son la demostración y la búsqueda constante de una desconexión emocional con el fin de conseguir lanzar el mensaje de una manera lo más eficaz posible. Seguramente a muchos les convence, pero me gustaría saber si a ti te ha convencido o, sobre todo, si te ha convencido lo que es mi argumentación. El presidente es que ya en el año 2014 el Congreso aprobó una proposición no de ley pidiendo al gobierno de España que reconociese al Estado palestino. ¿A qué está esperando España? Bueno, en esa misma resolución, por completar su análisis, también incorporaban el que fuera sujeto a que distintos países europeos también dieran el paso a la vez que España. Para que nos hagamos una idea, más de 140 países en el mundo ya han reconocido al Estado palestino. Quienes no hemos reconocido al Estado palestino básicamente somos países que pertenecemos a la órbita occidental. Estamos hablando de Estados Unidos y singularmente estamos hablando de Europa. En Europa hay, como no recuerdo ahora mismo la cantidad, pero 6, 7, 8, 9 países que lo han reconocido. Algunos de ellos, bueno, que estaban en la órbita de la Unión Soviética, Hungría, por ejemplo, países así, y Suecia, que lo hizo de manera unilateral hace ya bastantes años. Bueno, yo creo que la situación ha cambiado. La situación ha cambiado porque cuando uno habla con los países árabes, lo que les dicen a los países occidentales es, Si yo comprendo que está bien lo que dices y agradezco tu apoyo y tu solidaridad, pero nosotros ya no podemos ir a conferencias de paz para acordar cosas que luego se incumplen. Tenemos que sentarnos para lograr un acuerdo sobre hechos. Y esos hechos son que Occidente, que Europa, reconozca el Estado palestino. Bien, hasta aquí, fíjate cómo Pedro Sánchez, cuando no tiene que hablar de emociones y tiene que hablar de información, maneja muy bien esa información y es muy convincente y se mueve muy bien. Es cuando habla de las emociones que no tienen ninguna conexión emocional con aquellos temas que realmente son de impacto emocional. Aquí se maneja muy bien y llega un momento, ojo, que utiliza la misma dialéctica para este tema que ha utilizado para Cataluña. Pero los hechos han cambiado, lo has escuchado. Por tanto, aboga los hechos. Tengo un vídeo, el vídeo anterior, uno de los vídeos anteriores donde hablo de esto. Aboga que una situación ha cambiado y que, por tanto, de acuerdo con esa situación, hay que tomar conciencia y modificar las acciones, modificar las determinaciones. Después, se centra en que hay países que no han reconocido todavía a Palestina. Manda un mensaje para hacerte empatizar con todos aquellos, los países árabes, que consideran que están siendo discriminados. Discriminados. Se posiciona, por tanto, en la parte del débil para hacer palanca en tus emociones. Y, finalmente, da su conclusión, que claramente es acorde a esas emociones que ha tratado de tocar, de evocar, tocándote la fibra blanda. Seguimos. Y yo creo que tienen un punto de razón. Porque durante todos estos años hemos visto como Israel, de manera sistemática, ha ido ocupando territorio palestino en Cisjordania. Y ahora estamos viendo lo que está sucediendo en Gaza. Por tanto, yo creo que tenemos que abordar ese debate. Me hacía mucha gracia porque un análisis hace unos días de un periódico digital en nuestro país decía ¿Por qué España se ha convertido en el gobierno más pro-palestino de Europa? Yo creo que el análisis es incorrecto. Este es un gobierno pro-europeo. Y aquí utiliza la misma dialética que ha utilizado con España nuevamente para el tema de Cataluña. ¿Te acuerdas sobre el hecho de condonar parte de la deuda a Cataluña? Él dijo que no lo hacía para Cataluña. Lo hacía por el bien de España y por el bien de la convivencia. Aquí está haciendo lo mismo. Está triangulando. Está metiendo un elemento ajeno, neutro, que pero tiene una connotación positiva. En este caso es Europa. En el caso de cuando hizo esa afirmación sobre la condonación de la deuda a Cataluña era España. Nosotros somos europeos y por el bien de Europa debemos de reconocer a Palestina. Nosotros somos españoles y por el bien de España y de la convivencia debemos de hacer todo lo posible para mejorar la convivencia y resolver ese conflicto de Cataluña. Fíjate cómo está utilizando la misma estrategia. Por una convicción moral. Porque no es aceptable lo que estamos viendo en Gaza. Y tampoco es aceptable lo que se vaya a hacer en Gaza después de que acabe esta espiral de violencia. Pero en segundo lugar, porque es el interés de Europa también, el geopolítico, el estabilizar una región que en caso de que no se logre la paz podemos vernos sometidos a una crisis que se expanda al Líbano, que se expanda a Egipto, que se expanda a Jórdena. En definitiva, que inestabilice una región tan importante para nosotros en términos geográficos como es el Mediterráneo. ¿De verdad Europa se puede permitir tener dos frentes de guerra abiertos, uno en Ucrania y otro en el Oriente Medio? Yo creo que la política tiene que imperar, que la vía diplomática tiene que imperar. Y eso es lo que está defendiendo el gobierno de España. A mí me llama mucho la atención que el Partido Popular, bueno, lo de Vox ya no lo pido, pero que no apoye esta cuestión que es de humanidad. Yo no pido que esté con el gobierno de España, pero al menos que esté con los derechos humanos. Aquí esto convence a cualquiera, ¿verdad? Fíjate cómo al final, con esa triangulación, consigue ubicarse en el lugar del bien para después ir al cuello a su adversario. Entonces no explico cómo el Partido Popular... Y aquí termina la entrevista. Bueno, ¿qué te parece? ¿Te parece convincente Pedro Sánchez? ¿Te parece suficientemente conectado emocionalmente? ¿Has visto esa desconexión tú también? ¿Te parece convincente mi argumentación? En fin, escríbeme lo que opinas en la caja de comentarios. Si este video te ha gustado, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos destripando las habilidades, las estrategias de este gran personaje que me fascina. Me fascina como le fascina también a Arturo Pérez Reverte, de verdad. Yo entiendo cuando Arturo Pérez Reverte habla de Pedro Sánchez como el asesino, pero no porque comete el asesino, sino porque tiene ese rol de esa persona que hay que investigar, que hay que observar, que se escurridiza, que es difícil de atrapar, que siempre tiene una coartada y al final se sale con la suya. Pero bueno, ¿qué opinas tú? Cuéntamelo nuevamente en los comentarios. Con esto es todo. Un beso. Hasta la próxima. Gracias.